¡Lleva! 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 ¿Para no pensar en ti? Oye me dejó su letto Sur la cara ¡Para no pensar en ti! ¡Lleva! ¿Cómo te electronic ¿Para no pensarte en ti? ¡Lleva! ¡Para no pensar en ti! Voy a irme de poder, de novia me metí No me necesito, no pienso en ti No pienso en ti, para no pensar en ti Voy a irme de poder, hasta arrancarme en el día No me necesito, no pienso en ti No pienso en ti